veamos el bombazo de Nauter que al final a la hora de la hora básicamente era para contar de que sintió que Javi no hizo las cosas bien durante su pelea con Dallas o sea cuando Nauter y Dallas estaban peleando pues hubo ciertas cosas que no le gustaron aunque él también admite haber hecho cosas mal y muchas cosas del pasado de ya del 2020 2021 sobre Dallas y Javi no y básicamente algunas cosas o sea básicamente la versión de la historia de Nauter y de que como Dallas se molestaba con Javi cuando éste iba en su contra y ahora que está extenso vamos a ver los clips más importantes que han compartido aquí en Twitter por ejemplo aquí pone uno la exclusiva de la tertulia un poco irrelevante ya sabemos que Javi Oliveira y Dallas son unos hipócritas y victimistas además Nauter al final no ha entendido que Javi nunca fue su amigo solo lo usó como por ejemplo para que lo ayudara a mentir a quién creen que se refieren bueno vamos a ver qué le dijo en este Kripp Nauter atentos la persona conocida que como digo y bueno públicamente pues digamos que esperamos un poco de espectáculo y este es el contexto del siguiente audio del que corto la parte de los que en la que menciono a esta persona así que ya puedes darle si quieres cuando he dicho he pensado a o había un a y luego he demostrado un b ha sido por ejemplo con el término que ahí di la cara por ti y me sumé a la causa del madre mía el vídeo este que no sé cuánto ahí para apoyarte para estar contigo en ese aspecto que luego turgoplán también hizo subir y hizo la apoyada aunque él no sabía la trama ahí no pensaba lo que hacía y mentí a todo el mundo evidentemente engañé hicimos ese videito obviamente por ti en esto que hiciste a esta persona este la persona conocida que como digo y bueno públicamente pues digamos que esperamos ok y tenemos por aquí otro audio Nauter publica el audio que no se mostró en la tula war en los que se deja claro que javi olivera no es más que un títere manejado por dalas ojo a esto porque a ver Nauter soltó varios audios en la tertulia tampoco eran lo que uno se esperaba pero creo que vale la pena escucharlos no sabemos si javi responder a todo esto así que nada veremos no sé pero o sea teóricamente yo filtré los audios según javi no lo de entender ahí y demás bien y yo los filtré porque no deje esta parte ahora sí dale al play a ver lo que le digo quitando eso, quitando eso, manda huevos que me digas a mi coaxi que te has sentido coccionado tal y cual cuando tengo audios tuyos ¿vale? tengo audios tuyos diciendo joder este tío no me deja en paz cada cosa que opino diferente a él ya está encima mía hablándome no sé qué javi no has entendido esto, no has entendido lo otro porque has dicho esto, porque has dicho lo otro y tú diciendo que me dejes en paz que yo opino lo que me dé la gana no sé qué quejándote en el propio audio ¿vale? constantemente, constantemente y eso me lo has dicho también, eso sí que es coaccional, eso sí que es coaccional ¿vale? porque este tío odia que le lleven a la contraria diga lo que diga, odia que le lleven a la contraria, ya ahí está vale, pues eso no se filtró magia, ¿no? eso es dentro de los audios que no fue completo la parte que... esa es una parte de los audios que no se filtró que no se filtró, que incompleto incompleto en este aspecto, porque los demás sí que fueron completos curiosamente algo que deja mal a Dalas, en el sentido de que cada vez que Javi dice algo mínimamente que no con lo que Dalas discrepa, ya está ahí ¿qué has dicho? no sé qué no, 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 esto no puede ser cierto, eh bueno, a ver, era esperarse, pero joder o sea... eh... Dalas debe saber que... o sea, básicamente el Javi lo estaba... Dalas lo estaba ya... lo tiene manipulado... no sabrá cómo se le diría, pero sí, o sea... o sea, Dalas... pues ya, de alguna forma... pues consiguió que... no sé si asustará Javi... tampoco es que tenga algo turbio, sino por... lo que habrá hecho Javi en el pasado, ¿no? y... y bueno, Dalas ha intentado... jeje... con esta gente, como con Cell, pues... con los contratos, y no sabemos qué habrá pasado con Javi, ¿no? que... algo del pasado, ¿no? tipo... o capaz él se ha dado cuenta que le conviene estar del lado del pambisito, ya que sea, o sea, pueden ser muchas las razones... pero bueno... o sea... sigamos escuchando, ¿no? que... estás equivocado, tal... y eso hace cuatro años... subcribite... y no tendrás anuncios... hace cuatro años... imagínate después... ahora ven, dale al pie, porque creo que ahora viene un par de cositas... ahora, el que venga a mí a reclamarme... explicaciones sobre una opinión... para, para, para un momento... después del audio que hemos escuchado, ¿vale? si quieres puedes poner un poquito hacia el principio... después del audio que hemos escuchado, viene un chiste... para que... dale un poco de... un poco de salsa este asunto... venga... ahora, el que venga a mí a reclamarme... explicaciones sobre una opinión... o sobre algo alguna vez... lo va a tener tan sencillo... como dejarme de hablar... es que esa va a ser la solución... si alguna vez alguien me dice... ay, no opines esto... ay, es que aquí no me has dado la razón... nadie viene a decirme eso... ni ha venido, eh... no lo digo por nadie... no ha venido nadie a decirme nunca nada... el día que venga alguien a decirme... oye, es que aquí no me has dado la razón... o no le contestaré... o sencillamente le diré... me puedes ir borrando de todos lados si quieres... ¿entendés? porque yo puedo opinar libremente... y no me voy a privar de hablar de temas aquí... estaría bueno que yo aquí... por no hablarme con una persona... pero no conozco la vida real... voy a coger piedad a hablar de un tema... pero este clip de cuándo es... posteriormente, claro... posteriormente... bueno... pues ahí tenemos el chiste... la verdad es bastante divertido... y voy a decir una cosa... eh... a ver... Tommy, ¿puedes pasar el cursor un poquito... por encima de que nos queda? bueno, la verdad es que... los vídeos de Naughty le pierdan... son más que sin edición... a ver, entiendo el punto... y es que... básicamente dice que... nos decía que no... que... que... o sea... que básicamente... Dalas... se molestaba con las opiniones que tenía en su contra... pero... eh... luego en ese directo... se pone a decir de que... pues si alguien le llega a decir eso... pues lo ignora y... y tal... o sea... básicamente una contradicción... es lo que quiso dar a entender Naughty... con este clip... y bueno... a ver... este... ¿qué te puedo decir? o sea... lo de Dalas y lo de... y lo de Javi... es bastante curioso... creo que... no lo podemos negar... es bastante curioso... el cómo... pues... eh... bueno... Javi... empezó siendo el... el hater... y ahora pasó a ser... el fan... o... o no sé cómo llamarlo... el mayor defensor... eh... es que no... no hay alguien que defienda más... a las que... que... que Javi, ¿no? entonces... pues nada... hay algo ahí que Naughty... Naughty ya sabía... muchas cosas... por lo visto... y... bueno... al final... pues... perdió esa amistad... pero... ya... por fin... después de cuatro años... casi... cuatro o tres años... eh... cuenta su versión de la historia, ¿no? y también... eh... llegó a contar... en ese mismo directo... eh... cómo... habían... hecho un acuerdo él... con Dalas y Javi... de que no se iban a volver a mencionar... y por lo visto... Naughty mencionó... no a Javi... a Dalas... sino a la de Amores... o a Secret Net... y ahí... la pelea volvió... y bueno... básicamente... pasaron cosas... para... llegar al punto... en el que estamos... hoy, ¿no? en el que Dalas y Naughty... tienen una guerra eterna... y bueno... Javi... pasando el tema... pero... sin más... pero... creo que... creo que el trato entre Naughty... y Javi... es como más... ya... este... cordial... aún así... aquí ha revelado cositas... Naughty... y Javi... y Javi... y Javi...